Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos ahora sí, finalmente y tras una semanita de descanso, que no iba a ser semanita de descanso, a un nuevo gameplay comentado más de Blasphemous 2 en busca del final verdadero, ¿cómo no? Y pues bueno, ¿dónde nos quedamos en el pasado? se preguntarán, o tal vez no, ¿verdad? Pues en el pasado nos quedamos derrotando a Lesmes, que no, no nos aguantó el tiro del vato aquí, aquí nos lo echamos Y pues básicamente con eso ya logramos el arrodillamiento de las tres estatuas, y ahora regresamos aquí a la ciudad del santo nombre para pues continuar con la verdad, esta del nacimiento del hijo, del de las alas Pero justo ahí nos quedamos, justo ahí nos quedamos La verdad, aquí no recuerdo exactamente qué tan lejos estoy de un jefe, a lo mejor nada más va a ser un episodio de transición Pero pues, pues va a ser un episodio de la verdad Ah, mira nada más, ya me preguntaba yo por qué no estaba abajo La parte superior de nuestra ciudad, la que una vez fue inalcanzable, insondable, ha descendido Incontables leyendas relatan los secretos que el Oalto ha escondido y custodiado durante lo que se asemeja a una eternidad Es la propia ciudad la que se postra ante tantos feligreses Invitándonos a presenciar desde más cerca el nacimiento del hijo ¿Qué santidad nos aguarda ante nosotros? Todo sale bien, ninguna niña Echar un vistazo a nuestro escaparate A ver qué vende, ay que yo ya me gasté todo La raíz eléctrica aumenta la probabilidad de golpe crítico Aumenta la resistencia del daño al fuego Aumenta... Nada, nada de momento Una lástima Que pues la verdad, si no mal recuerdan En el capítulo anterior teníamos hartas lágrimas de enmienda Y también teníamos hartas marcas de martirio Y pues ya las usé, ¿no? O sea, las invertí, creo yo, sabiamente, ¿no? Para chetarnos un poquillo También aquí está mi rotable de favores Ahí, ahí, más o menos Vamos armando la build Que tampoco es como que estamos explorando así de a madre Es intensísimo Pero pues eso ya lo haré yo más tranquilamente, ¿no? Más en su momento Y por ahora ¡Parkour! Usar todas las habilidades que hemos adquirido Bien, nada más ¡Horra de perro! ¡Ah! Allí vi algo, ¿no? A ver, otra vez vamos a retirarnos Es que no vi bien Ahí estamos Miren con el doble salto ¡Ay! Que también, una disculpa Que también voy a ir explicando Por qué no he estado en estas semanas Pero Sí vi un comentario De un chavalón que me decía ¿Por qué no se da todavía el doble salto? Ahorita ya estaré contestando El día que suba este gameplay Al comentario, ¿verdad? Pero es porque todavía no la tenemos Apenas damos por él Todavía ni puedo pasar Pero Pero ya lo vamos a obtener Ya prontito Que eso también es lo que tengo en mente Ya desbloquear Lo que serían todas las habilidades Que nos permiten explorar el mapa Y ya yo tranquila y le mont Ir sacando todo, todo, todo esto Para pues ya saben Obtener el final verdadero Pero bueno, ahora sí ¿Por qué? Uy, órale perro Ay, es que miren ¿Cómo pegan? ¿Cómo pegan? Pero es que pues todavía no podemos hacer Mucho más O bueno, creo que sí Pero pues Bienvenido con mis carmas Podría haber explorado Pero no pude ¿Por qué no pude explorar? Es que yo tenía toda la intención De hacer contenido Si recordarán Este 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 ¿Qué fue? El martes Pues Pasamos de Los Amlo coins A los Shintavos Finalmente Uy Miren Casi me escalabraban ahí A ver Vamos a ver si Órale perro Les decía Pasamos de los Amlo coins A los Shintavos Y pues Yo dije A huevo en este día Me voy a poner así a full Me voy a poner a full A hacer contenido ¿No? Pero Ay amigo mío Uy Pero pues Con lo que no contaba Era que Se me olvidaría Mi compito ¿Cómo que se olvidó? Se me olvidó en el Jale No inventen Y Me di cuenta Hasta el martes Que iba a hacer contenido Dije No puede ser Amigo mío Yo estaba bien Tranquilo Bien concho Y Dije No pues Ahora si No voy a hacer contenido Saco Donde tengo mi lab Bueno abro mi boca Dije Ah Guau Dije a ver pues No voy a llegar Saco donde tengo mi lab Y dije Ahora si Sin distracciones Vamos a hacer contenido Así chido ¿No? Y digo Ah caray Mi mochila Está medio ligera Pues claro Que iba a estar ligera Y la compu Bien Gracias Se quedó en el Jale Guachos En el Jale Se quedó Y lo que más Me ocuraba Es que no sabía bien En qué parte Del jale La había dejado Dije No ya Ya pasó A mejor vida Ya La voy a extrañar Pero no Gracias a Dios Llegué al día siguiente Y ahí estaba Pero no Me sentí mal Muy mal Ay Aquí todavía No puedo pasar Esto No tengo que dejarlo Hasta acá arriba Excelente Uy justito Ay Bueno A ver Otra vez Otra vez Otra vez Y pues eso Ya por eso No hice contenido Y la verdad En los días siguientes Dije No vamos a centrar Bien Que por ahí Les digo Ya cuando vean Este Este video Ya Ya lo van a ver El mismo día Que suba otro Porque estaba planeando Uno que dije Ay este va a estar Muy bueno Bueno Me gusta mucho Me gusta mucho La idea De lo que trataba Trata el video O trataba Que ya Les digo Según yo Ya debe estar Allí en el canal Y más exactamente Antes de este video Les va a aparecer Y dije No Está muy bueno Y le quería dedicar Mucho tiempo Pero pues ya Lo vieron hasta Supuestamente La idea que tengo Es que sea un episodio doble O sea que estarán viendo Este gameplay El sábado En la tarde Y el video Ya lo debieron Haber visto En la mañana Bueno por ahí Está Si no ya saben Aquí arriba Una etiqueta Lo llevo a ese video Ay güey Este no me había salido Antes Vale perro Fuga 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 Uy ¿Saben qué? Si me hubiera servido El ratablo Comentaba el daño De la misma Misma semana ¿No? ¡Huevos! ¡Pum! Pero Pero pues nada más Y dije No Voy a hacer Mañana Mañana lo hago Y llegaba Cazado del jale ¡Chin! ¡Uy! Así Tome ¡Uy! ¡No! Tranquilo 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Todo con los rezos Todo con los rezos Todo con los rezos ¡Uy! Ya me ve ¡No! De hecho Es que La verdad Ese hechizo Ni lo quería poner Nada lo tenía Porque lo sacamos ¿A qué hora lo sacamos? Ah pero aquí Había guardado antes de ¡Y su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Uy! Por eso chavos Si pueden explorar Exploren Antes de hacer esto Porque Luego uno viene bien Trancas Y le ponen En su mouser Y luego no la atinan ¡Ah! ¡No! Y luego se hacen dos Y cada uno Con toda la vida Perfecto Perfecto Pero mira El señor este No quería Explorar Antes de hacer esto ¿No? El güey dijo No pues de una Dijo No de una Ya que estamos aquí Me queda En corto Nada Nada Les voy a explicar Por qué no estuve Y miren Cómo zarandean A uno bien Gacho A ver Vamos a ponernos Esto Que es con el que Según yo Más práctica traigo Ahí está Y vamos Desbloqueando De a poquito El camino Mira Este era mío Pero pues sí Amigos míos Esa fue La breve No tan breve Explicación De por qué No hubo contenido Es que no Digan De un chingadazo Me baja la mitad De la vida ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Vamos a intentar Aguantar Si lo más que pueda Ok Ok Seguimos tranquilos Tenía que subir A la parte de arriba Ay Ah Pero ya Eso ya lo desbloqueé Eso ya lo desbloqueé Este de aquí ¿Qué era? No puede pasar Ah Sí me lo olvidé Ah, sí Ya vi Ah, ¿por allá no fui ahorita? Bueno, nos sirve como atajo A ver Olvídalo, olvídalo A ver Madre, adiós, Popo Ok, a ver Eso debería bastar para Aquí veredicto para cargar eso rápido Ahí estamos Supercombo, no mames Uy Me ha matado otra vez Y tengo dos marcas extra, ¿no? Bueno, ya Híjole, su madre A ver, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué perro? No pega tanto, ¿por qué? ¿Por qué es de fuego o por qué? Yo creo que sí, a ver ¿Cuánto le bajamos a mí? Hombre, ahí se le pega A huevo, a huevo Acá, ¿cuál fue el error? La señora La señora que salió Y no pudimos esquivar Madre, a ver Estamos ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Ahí va Ok, con tranquilidad Tranquila, LeMond Uy Órale Vieja chota ¡Vámonos! Pues les decía Tranquilos Ay, gracias a Dios Aquí soy Pero pues nada más eso O sea, creo que era Todo el chisme que traía Es que el jale no deja El jale no deja Y no, yo estaba bien Animado Porque Ay Ay, no sé Es que al canal Ha estado yendo muy bien Y si él ha estado Yendo muy bien Al canal Es más que nada Por ustedes Miren este güey Este güey de aquí ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? Es casi que les puedo asegurar Que el DLC Se va a tratar De esos vatos Ay, güey Tiene, mira ¡Huevos! Ok Ok, a ver Vamos a intentar Hacer esto de una Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡No! Regresamos No pasa nada Al pasito Al pasito ¡Huevos! Miren, ahí estamos Ay, miren nada más Una mejorota Para ruego Para rogar Para el veredicto Eso Ahí estamos Ahí estamos De hecho Puedo invertirle De una vez ¿No? Aumentar la ganancia En fervor Sí No me interesa No, cuál no me interesa Pues ni puedo todavía Vámonos Pues ya hay de a poquito Desbloqueando el mapa Ah, pues yo creo que sí Si les soy sincero A mí me gusta poner Jefes en las miniaturas Como se habrán dado cuenta No Puede Pero Pues ahora que no Siento que no Alcanzaremos a algún jefe Va a ser el primer gameplay De transición Bueno, que la verdad En el primer capítulo No fue un jefe Entonces anunciaron No sé Es como que Me gusta que tengan así Esa estética De Ah, we nos vamos Echar a este bat En el juego En el juego Obvio Aquí a dónde llego Por allá arriba No subo Bien, ahora estamos bajando Por aquí vamos a llegar Con este El crumbín Ah, ¿cómo se llamaba? No se había dicho su nombre Y me siento mal Por olvidarlo Y mira, ahí hay un angelito Ey Cuidado Watch out Esto todavía no voy a poder alcanzar Listo, miren Ya llegamos Finalmente Y conectamos Un cachito de mapa Ah, y para este ya saben Nos va a dar una de las figuras Que ocupamos para Sacar el final chido Así que Todos los que veamos Hay que ir sacándolos Como quiera Ya luego en un Capítulo final Vamos a recolectar Todos los que nos hayan faltado Os mostraremos Lo que la torre guarda En lo más alto La orden, paps Uff, es que hasta Así dan ganas De crear cenas Para apreciar el soundtrack Pero tenemos que seguirlo Y ese de ahí Nos va a aguantar Unos dos Tres episodios más Yo creo Así que Espere, chiquitín Volveremos por ti Ay, también Bueno Es que quería Decir Que finalmente Después de tanto tiempo Me animé A probar el Hollow Knight Ya lo compré En la Twitch Pero Pues no sé No sé Cómo me gustaría Jugarlo Porque ya tiene su tiempo Como que traerlo En gameplays No No sé No sé qué tanto Les haré O sea, si me dicen Va Yo lo traigo Ustedes me dicen No sé No puedo poner En cuestas Me decían Ahora le va Pues traía No traía modo de gameplays Pero pues sí Pues no sé Depende cómo les guste Porque también estaba pensando Traerlo Pero más Para Para directos Ay, es que me gustaría Hacer directos No, no sé Hacer directos Hacerle perro ¡Guachán! Es que no me gustaría Traerlo más Pero para directos Pero pues no No sé No sé No sé más que nada ¿Qué les gusten más Ustedes? ¡Ah! Ya y Pues si llegan a esta parte Del gameplay Me dicen así Con toda confianza No, ¿sabes qué? A mí sí me da hueva Los gameplays A mí sí me gustaría Verte en Twitch Va ¡Ah! Y se lo podía finalizar No Nos Nos vamos a Twitch O sea, no Hijo de su madre O sea, no para siempre ¡No! Acérdate, papi No inventen No inventen No inventen ¿A dónde ir? Ok ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, ok Y me chinga, ¿no? Por al lado ¡Guacha! Ah, sí vieron, sí vieron Sí vieron Me estaba esperando el perro Me timeó Y se me olvidó otra vez Ah, ya no tengo viales Y pues les decía ya Si les gustaría ver El Hollow Knight Aquí Aquí mismo en el canal Ya saben, ¿no? Con confianza Que yo estoy encantado Siempre, siempre, siempre ¿No regresa? Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos No digas ¡No! ¡No! ¡Cómo odio ese enemigo! Ay, yo siento que Bueno Es que pasamos por una Una parte de oleadas Y llegábamos Y llegábamos sobrados Si me nos movemos arriba Ah, porque fue Con orospía Con orospía Me confundí dos, tres veces Y terminé Pasándome toda la Todo un piso completo Nada más para llegar a No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No lo puedo atrasar Tiene que ser obvio Qué perro Déjame en paz No Por eso, chavos Exploren bien El Metroidvania Que estén jugando No, pero les digo O sea, sí tengo ganas De aventarme El Hollow Knight Y pues El plan es yo Aventármelo Pero si les gustaría También ver Cómo me lo aviento Pues Pues ya de una ¿No? Ok Esto de que Nos Desvivimos No más que nada Por ir apurados O sea, ustedes vieron Yo vi De hecho también yo vi Creo vi Y ya ahí casi no llegaba Pero fue por eso Fue por eso O sea, fue por apurarme Que me hubiera dado Mi karma para llegar No, hombre Esto bien fácil Bien fácil Se hacía Y miren 16.000 lágrimas De enmienda De aquí lo que se voltea No, es que se separen Nada más hay que tener Cuidado con la señora Esa a la que está acostada Porque son bien Mañosas Vámonos Perrillo Ok Desde la suerte Obvio A no quedarnos A no quedarnos A la mitad Del camino Y la pude haber Pasado ya Pero pues por luego Me la voy a echar Madre 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 Perdí vidas A lo burro Sí Así es Pero gané Vámonos ya No, es que ya me chingó Tres veces Yo creo que la voy a poner Ahí en la miniatura Porque Me ganó más veces Que Lesmes Voy a creer Por aquí no puedo pasar Vámonos Me ganó más veces Que Lesmes No Iba a hacer un chiste Sobre Que el cielo Y que llovía rojo Pero mejor Me lo guardo Vámonos Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Uy No señora No, no, no Ahorita no Ahorita no Por favor Por favor señora Yo no le he hecho nada Vámonos Vámonos No hay que arriesgar Ah Hay una manita Ahora sí A ver aguanten No, no, no No hay que regresar Con la manita Ya puedo irme a un preview Aquí estoy cerquita Regreso Y subo Y ya como si nada Si no Sí, sí, sí Bueno A ver A lo mejor hay un preview Aquí cerquita Y yo Cantándome acá Ah Miren quién es Miren quién es Hola mi amor Para permitiros la ascensión El milagro Os solicita primero Que descendáis Seguid la melodía Que se eleva Desde lo más profundo Pues ella será La llave Que os dará acceso A las sombras Que duermen Bajo nuestros Gruesos suelos Ajá Ok Pero aparece otra vez No, quería Ah, bueno ya Me dijo que baje Que para subir Debo bajar Yo creo que hay Un mensaje oculto Ah, no es cierto Obviamente ya sé Donde tengo que ir Pero bueno Antes de ahí Quiero ver Que me dice Miren Hasta donde tengo que ir Ah Me dice que baje Pues yo bajo Pero también Que no Que no Te mame No, mientras Ah Pues es todo Es todo Vamos a bajar ¿No? Por aquí A ver Ah, me dio Hay un beso Hay un beso fervoroso Vamos con este Vato de una vez Aquí guardamos Y vamos a A ver Vamos a planear La estrategia Tengo un beso Fervoroso Ahorita Si bajo Pues acá No va a haber nada Creo No me puedo aventar Me aviento Es un suicidio Mejor de aquí Vamos a la ciudad Y creo yo Si mal no recuerdo Porque por aquí Todavía no puedo ir Desde esta parte De aquí Es que voy a llegar Para seguir bajando Esta parte Aquí está fervoroso Pero está cerrada Y como todavía No puedo viajar Entre Pre-Dius Y para no Hacer Más Pre-Dius Al gameplay Pues vamos a continuar ¿No? Otro ratillo Aquí todo derecho Por este mismo camino No, va a ser más fácil Bajar por acá Bajar por acá Y aquí es donde Yo creo que se baja O a ver No Levantarnos Vámonos por aquí Que ya estamos Por aquí ya hemos venido O sea Explorar No tiene nada de malo Así que Ay, miren Ya se me buggeó ¿Creen que se va Por ir demasiado rápido? O no Yo creo que Esta zona en particular La que se buggea mucho Siempre se va el sonido Ah, pero Para cobrar el DLC Si son buenos Hijos de la Ah, pues Servicios de estrella Que la mejoré Y nada No la estoy utilizando Bueno Mejoré Gasté un punto de habilidad En esto No, esperen Eso no En esto Ay, güey Eso se vio muy épico Espero pues Que nos quede ¿No? Ay, qué velocidad Qué velocidad No, con razón se buggeó O sea Ni estoy dándole chance De que cargue las pistas De audio No, es que Somos perrillos Somos perrillos Por aquí Ya había pasado Por aquí Ah, no, sí Por aquí Madre Bueno Eso estuvo muy fácil A ver Entonces Por aquí Pasó Colón Hola Uy Creo que alguien No me quiere aquí Pero bueno Íbamos bajando Oh, y miren A dónde llegamos Madre de madres La madre De madres De las iglesias Tanta madre Y aquí Si recordarán Miren nada más Claro que sí Solo que ya todos Podridos Y perfectos Uy Ahora no llego Órale perro Aquí es donde aparecía La campana Ah, ahí está la campana Buah Y es que ya Qué chido La verdad No salen como mal Los perros Uy De hecho Y no lo hicimos Tan bien Como deberíamos Bueno Siento que La primera Ronda Luce mejor Porque aquí A una parte De aquí Yo llegué Pero con La procesión De las almas Estas Me trajeron Me echaron Raite Y yo creo Que a la parte Donde ellas Van a estar No va a poder Acceder Vamos todo Para abajo No va a ver A dónde llegamos Y ya luego Voy viendo yo Ah Hasta aquí Llegamos Eh Perrillo CD Ah Pensé que estaba Más o menos Mírenlo 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 Eso es La verdad Yo decía En el primero Que eran muy X Y me metieron Un chingo De veces Ya todavía no puedo ir Así que Pa' qué le hago No me digas Que Ahí 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 estamos Les digo No me digan Que era por el otro camino Si, si Pues no hay problema Digo De todos modos Este es Como un intermedio ¿No? Un capítulo Nada más Para platicar Ya pues De todos modos Entonces ya yo exploro Y ahora sí Para el siguiente Fua Empezamos Jefe Tras jefe Otra vez Miren Ay wey No digan Que así se puede esquivar Es que a veces Uno por miedoso No sabe cómo Ay wey Bueno Es que uno por miedoso No sabe cómo esquivar Esos ataques Pero Ahí estamos Solitos Miren Solitos ¿Dónde llegamos? Amigo mío Mar de tinta Y pues aquí Bien Gracias Esto ya después Aquí Hasta después Ahorita aquí Ni nos apuremos Pero miren No podíamos pasar Porque esto está bloqueado Hijo de tinta Y si nos alcanzó un perro este Vámonos Adiós hijo Y te quedas Para abajo Para abajo Recuerden Recuerden Para ascender No No así no era Bueno Algo así Ok Vamos por acá Si por ahí no es Vamos por acá Por el inicio de la campana Pero nos vamos a guardar Para que no me pongan En mi mauser Ahorita Y ya Siete minutos más Siete minutos Y cerramos Me extiendo Y yo digo No me voy a extender Y de repente Veo que ya me amé Y ya es la hora Y yo digo Perdón Porque el capítulo Queda muy largo Y es que o sea Si está bien Lo hacemos Pero pues también Ay Hay que descansar Y aparte Siento que no Meto Pero es que también Ah amigo Aquí entonces Voy a desbloquear algo ¿Quién es bloquear aquí? Los pasos de ceniza No creo que sean O si son No sé A ver No más Madre Ahí quédate Peléate solo Aquí Ah camino secreto Hermana mía Agradecidas Que damos Agradecidas Que damos Ah Changos No hombre ¿Se acuerdan De esta quest Del primero? Tremendo No saben Cómo Le dio sentimiento Esta quest Y más porque Al viejito Pues no O sea Sé que es lo normal A lo mejor Pero pues no No me lo eché Me lo eché Seguía ¿No? Pero nada Me daba risa Encontrar al viejito En su peregrinaje Y ya cuando vi El final de la quest Y dije Adiós Ay no Vámonos Tenía que ser Ya Ay Ya Que siento Que ya Ni estoy Explorando Bueno Que ya Uy Que ya Ni voy a curar Bien Por hacer Esta Ay A ver Pues Ay Gani Ni modo Vamos a tener Que ir Haciéndolo Al pasito Ok 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 A ver No digas Que no llego Pagudo que llego Nada Tengo que encontrar El momentum Watch out Ahí voy Ahí voy Ahí voy No llego ¿Por qué no llego? No llego No llego Si 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 llego Es que El juego quiere que me caiga aquí A propósito Bien Ahí estoy A ver Vamos a hacer Primero la parte de abajo Ahí estamos Y desbloqueamos Este camino De todos modos Vamos a regresar Así que Desapuración Y prisa No tenemos Bueno Tranquilo Dije a las cuernas Así que todavía No hemos visto Impresiones Impresiones Y tranquila Monta Eso ¿Dónde va a ser? Ok Ahí voy Siento que cada vez Me acerco Obras O sea que Vamos por el lugar Bueno No el chido Uy perro Aquí estamos Ahí se me olvida Salmín Se centella ¿No? Para estar cool Ay Puedo seguir bajando No Hombre Si 10 De 10 Puedo bajar Y puedo subir Ahorita vamos a preocupar Por Procurar Bajar Ay Gasté 2 Ey Labios De máscara dorada ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Aumenta ligeramente La resistencia Y el daño de fuego Y El ore A ver Fragmento de oro Repujado Parte de una Careta rota De otra época Las monjas De un convento Ya olvidado Juraron dejar De exponer El mundo Sus rostros Quemados La convicción De esta antigua Portadora Sigue manteniendo Caliente el metal Hombre Es que les digo El ore Hermoso Ah Por aquí No puedo venir Vámonos Mi modo A ver Entonces Decía que podía Bajar ¿Por dónde llegué? Por aquí llegué Así que es por acá Juevos Si Devuevos 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 Ahí no puedo hacer nada Ah pues no No voy a poder hacer nada aquí Nada Ay Dios Santo Ok ya vimos Ya vimos Que se debe de hacer Y ya casi llegamos A ver Un intento así chiquito A ver qué pasa O bueno no Ya eso lo dejamos Para el siguiente Ya nos vamos a dejar Que en las 40 Y donde esté cómodo Cierro Porque tampoco subí Ay este era el preview De acá arriba Uff Qué hermoso Qué hermoso Pues aquí mismo Vamos a despedir el episodio Yo creo Aquí está bien Aquí a nada De llegar aquí No hombre Si nos falta Un huevo Por llegar ahí Pero pues nada Ya yo Yo tranquilamente Voy a ir desbloqueando Aquí dos Tres cosillas Para ya Acabar con eso Obviamente les voy a decir Qué fue lo que Estuve haciendo Pues para Cuando saquemos El final verdadero Pero pues Nada más Así que Por hoy Aquí en este preview Dentro de la De la glan Es que no No sé hablar Dentro De la gran iglesia La madre de madres Despide el capítulo Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberse dado una vuelta Una disculpa Sé que este episodio Se ve Y es más como Un episodio de transición Más que uno De pelea con jefes Que nos encanta Pero pues es lo que hay No en los metroidvania A veces toca Pero de nuevo Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y también Muchísimas gracias Si es que Has llegado A este Este momento Del video Pues ya saben Cualquier cosa Ahí en los comentarios Ahora sí Mañana me voy a poner A contestar Todos los comentarios Que me hayan faltado De esta semana Que estoy bien activo Y pues ya saben Un buen like Que ayuda muchísimo Compartan con sus amigos Y no menos importante Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para estar pendiente De cuando siga Subiendo más episodios De esta asombrosísima serie Así que Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós